Bueno, venimos ahora sí a la provincia de Santa Fe, vamos a analizar los resultados que tuvo las elecciones, las de ayer, las PASO con Guillermo Silva. Bueno, y la provincia queda claramente configurada como un escenario a favor de la fórmula Fernández-Fernández, pero con algunos departamentos donde todavía hubo algún grado de continuidad con Mauricio Macri. Pero claro, estamos hablando del tercer distrito electoral y aquí en Santa Fe ganó finalmente la oposición por 10 puntos, como decíamos, una continuación en algún punto de lo que venía pasando en la elección municipal, provincial, y ayer entonces 10 puntos de ventaja en el total provincial y 20 en la ciudad, en el departamento Rosario en realidad. Hay localidades, Leo, del departamento Rosario, Pérez por ejemplo, 67% sacó Alberto Fernández. Un distrito muy afectado por la desocupación, por los talleres ferroviarios que no funcionan, por la desocupación que está en alza, bueno, esa es la explicación. En 2015 tengan presente este dato, Macri ganó en primera y segunda vuelta por más de 10 puntos de ventaja. Miren cómo se licuó el capital político de Macri en cuatro años nada más. Pasó de ganar 10 puntos a perder por otros 10 y en Rosario 20 puntos la diferencia. Cambiemos, se impuso por ejemplo en algunos departamentos, en 7 de los 19 y en 12 ganó Fernández Fernández. Mirán qué departamento ganó la fórmula Macri-Pichetto, castellanos. ¿Te suena? Rafaela, el territorio de Omar Perotti. Por mucha diferencia, con lo cual uno se pregunta, ¿se involucró en la campaña o es el perfil de votante? Es un perfil más acomodado, el de Rafaela tiene una media de PBI bastante superior al resto de los departamentos, pero en castellanos y en la ciudad de Rafaela ganó Macri-Pichetto, cuando el gobernador electo tiene un peso muy fuerte porque fue intendente varias veces y es el gobernador electo. Como les decíamos, departamento Rosario, la fórmula Fernández-Fernández, 20 puntos de ventaja. En Pérez, la diferencia más grande, 67 puntos de intención de voto. Villa Gobernador Galvez, cuarto distrito electoral de Santa Fe, después de Rosario, Santa Fe, de Rafaela, 60% de los votos. Allí en la elección municipal ganó el intendente Richie, fue reelecto. Fíjate cómo la gente vota bastante selectivo, no es que tiene un patrón claro. No, votó un intendente de Frente Progresista, votó un gobernador del PJ y vota, en este caso, a Fernández Fernández. ¿Qué pasó con La Habana en Santa Fe? Recién lo escuchábamos a Enrique Esteves, 12% de los votos en la provincia. Es cierto que son 4 puntos más que la media nacional, La Habana sacó el 8%, 2 millones de votos, pero igual terminó siendo rehén de la polarización. Tené presente que entre las dos fórmulas más votadas se superó el 80% de los votos. Polarizado, pero no tan parejo. A La Habana le costó meter una cuña, ha hecho alguna apreciación por redes sociales, le está pidiendo al gobierno una señal clara de gobernabilidad, Roberto La Habana. De esto sabe mucho el ex ministro de Economía, porque en tiempos de mucha agitación, cuando le tocó manejar la economía en 2003, hubo que llevar tranquilidad a los mercados. Eso le está pidiendo al gobierno de Macri, que en principio, Leo, 4 y media de la tarde, 4 y media va a dar una conferencia de prensa. Esto es minuto a minuto, es muy dinámico. No es que tengamos mala información, sino que no hay nada oficial. No, 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 se va generando la información. Y también ya está previsto en breve una reunión entre Cristina y Alberto. Cristina arribó al aeroparque, hubo una ovación del personal aeronáutico, muy enfrentado con el gobierno, así que esperamos esas dos señales, de la fórmula ganadora de la PASO y del gobierno saliente, que tiene que dar alguna señal. Es muy temprano, recién lo hacías en tu análisis, te escuchaba atentamente, pero digo, es muy temprano para decir qué sector votó al oficialismo nacional y qué sector decidió cambiar. Es muy temprano. Trabajadores, por ejemplo... Yo te diría que con el 47% de los votos es una mayoría... De distintos rubros. Claro, se nutre de sectores medios, medios altos y claramente de asalariados y sectores empobrecidos. Pero Macri no ha hecho una buena elección siquiera en la Ciudad de Buenos Aires. Allí sacó el 45% de los votos, el distrito donde nació el PRO. Pero, fíjate un dato, Leo, en la Ciudad de Buenos Aires hubo pequeño corte de boleta y Martín Lustó, candidato a senador, sacó más votos que Macri. Para que te des una idea. Con lo cual Macri ha perdido caudal electoral en todas las clases sociales. Pero claramente hay un componente de sectores empobrecidos, excluidos, medios y asalariados que han acompañado en masa a Fernández Fernández. Hasta las 14. Seguimos analizando lo que nos pasa a los argentinos. Guillermo Zisman, hasta luego. Hasta luego.